Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Checheon. Ya no estoy en la ciudad de Shanghai, así que no les puedo decir saludos de Shanghai. Pero bueno, el día de hoy les platico un poco acerca del recorrido policiaco que tenemos que hacer cada vez que nos caminamos de residencia. Hay que suscribirse a la región donde vives, entonces, bueno, les platico. Una de las cosas que tienes que hacer cuando te cambias de casa aquí en China, no importa qué provincia, es ir a registrarte ante la oficina de policía más cercana a tu residencia. Y eso no es solamente para los extranjeros, es para todas las personas, incluso los mismos chinos locales de acá, pues tienen que hacer ese tipo de procesos. Si se cambian de país, no de país, digo de residencia o de, bueno, de cualquier lugar, o sea, incluso de vecindario. Entonces, pues, yo me cambié aquí a Checheon a dos horas en Gao Jie, en Tren Bala de Shanghai, la semana pasada. Y normalmente se supone que, bueno, oficialmente son de 24 a 48 horas que tienes para hacer el cambio de residencia oficialmente ante la jefatura de policía. Entonces, bueno, han querido hacerlo como mucho más oficial y estricto, aunque la gente a veces, bueno, pues no lo sigue. Como que hay muchas medias tintas y áreas muy grises a veces en las que es estricto, pero no se sigue realmente. Pero bueno, oficialmente son 24 horas en las que tienes que cambiar tu residencia. Entonces, de hecho, yo fui a hacerlo aquí con una persona apenas de la escuela. Y, bueno, es importante porque si no lo haces, se supone que te pueden multar hasta, son de 5 a 500 yuanes, o sea, de unos 7 dólares a 700, no, a 70 dólares. Más o menos va la multa, supuestamente, si no lo haces a tiempo y como debería de ser. Y, de hecho, bueno, les comento, hace no mucho, bueno, no, más bien hace mucho ya, desde antes de la pandemia. Por ejemplo, lo que pasó es que a los que somos de México, cuando vienes a China, no necesitas hacer la visa de turista si vienes como por 3 días, por ejemplo. Entonces, si tienes como una visa de tránsito, siempre que te quedes o estés de paso en una de las ciudades, o sea, ya sea que, ¿cuál eres? De Shanghái, este, Shenzhen, y hay otras dos ciudades, creo que no necesitas la visa de turista, simplemente te puedes quedar ahí como 3, creo que son como de 3 a 4 días, o algo así. Entonces, bueno, les comento, hace, pues ya unos años, vino un amigo de México, aquí a visitar Shanghái, se quedó conmigo. Y, bueno, resulta que, aunque vengas de turista, tienes que hacer el registro de policía. Entonces, lo que él hizo, pues llegó en el aeropuerto, cuando estaba llegando aquí a China, le pidieron la dirección que, dónde se iba a quedar y tal. Dio mi dirección, y bueno, ya, pasó. Al otro día, en la mañana, este, llegó en la noche, en la mañana, me estaban hablando a mí ahí, al trabajo, a la escuela, me dijeron que si conoces a un tal, a un tal David. Y, bueno, David, saludos por si estás por ahí, no sé si te acuerdas. Y yo así de, sí, bueno, lo conozco, es mi amigo, está quedándose ahí, este, donde yo estoy. Me dijeron, bueno, se tiene que registrar, o sea, en cuanto antes. Y yo así de, ok. Así que cuando salí del trabajo, me fui y nos fuimos. No tuvimos que ir a la policía de registro, era simplemente ahí en mi compado, en donde yo vivo, como en el lobby, digamos. Entonces, ya lo que dio, dio su pasaporte, sacaron la foto de suya y sacaron la foto como de las visas de estampada de entrada. Y, pues ya con eso, el lobby o el hotel es como que se encarga de registrarte ante la policía de ese lugar. Digo, esto, esto no pasa tan seguido y es medio random que pasó, este, pero, pues bueno, sí puede llegar a pasar. De hecho, yo en Shanghai cuando estaba viviendo ahí, este, bueno, hasta la semana pasada, cuando, bueno, incluso cambiándome de un vecindario al otro, tuve que hacer el cambio de registro de policía. Entonces, ahí en Shanghai lo bueno es que cuando fui al nuevo lugar que estaba como que más, bueno, un poco más céntrico, cuando yo incluso llegué a la oficina de policía, me dijeron, tienes que bajar esta aplicación. Y todo lo hice ahí con la aplicación, o sea, en línea. Y no había nada que, o sea, lo pude haber hecho desde la casa, pero bueno, era como que no sabíamos con los que fuimos y, bueno, ahí nos ayudaron porque estaban como que en prototipo de ese tipo de aplicación, que hicieras el registro online. Y bueno, pero ahorita aquí donde estoy en Chetian, pues hay que ir a la oficina de policía. No tienen todavía el registro para todas las personas online, así que, bueno, todavía hay que ir ahí y registrarse. Y bueno, son procedimientos que aquí China a veces tiene y esto lo hacen por el número de personas que viven en todos lados, ¿no? O sea, en Shanghai que eran como 25 millones de personas. Aquí en Chetian, donde ahorita estoy, que es a dos horas, les comento. Bueno, estaba leyendo, tiene cerca de, bueno, más, no cerca, más de 60 millones de habitantes en esta provincia de Chetian. Y, o sea, es enorme. De hecho, muchas de las personas que a veces viven en ciudades como de segunda, tercera o cuarta categoría, muchas de ellas quieren irse a las grandes ciudades como Shanghai, Beijing, etc. Y no es tan, tan fácil. O sea, lo que pasa es que si eres de una provincia, no lo estás, y ya estás trabajando aquí, por ejemplo, en Shanghai, bueno, en Shanghai, lo que puedes hacer es aplicar después de unos años como que el permiso de estar ya casi, casi siendo residente de esa ciudad. Y este permiso lo que te da es como beneficios de que si tuvieras hijos ahí, los hijos, bueno, pueden ir a la escuela local de ahí de Shanghai. Cosa que no se puede hacer con todas las personas, o sea, no puedes emigrar tan fácilmente de una provincia a otra, si es que vas para arriba. Bueno, es más o menos como el control que tienen que hacer. Y bueno, tomando en cuenta que hay tanta gente, pues, como que toma sentido el hecho de que tengan que saber como que cuánta gente está registrada en cierto lugar, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, estábamos comentando con los amigos también es que el precio de las placas, o sea, de los coches, las placas para manejar, ahí en Shanghai, son súper caras y están muy restringidas, bueno, muy caras también, porque no para todas las personas que van a Shanghai pueden tenerlas, precisamente por el número de personas. Hay muchísima demanda por estas y por eso el precio se va así. De hecho, algunas placas cuestan más que los coches. Y, por ejemplo, unos amigos que tienen coche allá, no tienen las, unos y otros no, pero algunos no tenían las placas de Shanghai, entonces, pues, cuando se iban a la ciudad, por ejemplo, no podían circular los viernes o los sábados, no sé, por ejemplo, en el highway, ¿no? Entonces, pues, tenían que tomar como que rutas alternas si quieren estar ahí. Eso porque por no estar registrados dentro, como que residentes de Shanghai, este, pero bueno. Pues, no sé, hay como muchos conceptos que se manejan aquí en China y se controlan, y esto del registro de policía es uno de estos. Yo, bueno, no recuerdo en ningún otro lugar donde me tenga o me haya tenido que registrar ante la policía cada vez que me cambie el lugar. ¿Ustedes lo han hecho? No sé, no estoy seguro si, si es algo como que se tenga que, o bueno, se lleva a cabo en lugares, tal vez porque en ningún otro lugar tiene tanta población como, como lo tiene aquí en China, entonces tal vez puede tener sentido, ¿no? Tener una idea del tipo de, el número de personas que tienes en cierta región, este, ya sea del vecindario incluso, o provincias, o estados, etc. Pero bueno, pues nada más comentarles esto rápido. Así es el registro de la policía. Ya se puede hacer online en ciudades grandes, pero si no, tienes que ir a la policía dentro de 24, 48 horas, incluso si vienes de turista o antes. Cuando tú te hospedas en uno de estos hoteles, pues ya como internacionales, ellos tienen la responsabilidad de registrarte en la policía. O sea, por eso es que toman el pasaporte, foto, la visa de entrada, etc. Porque ellos le reportan a la policía que estuviste ahí. Entonces, pues sí, aquí en China saben en dónde estás por todos lados. Incluso ahorita con el rollo del WeChat, pues para ir, sí, dando seguimiento a las zonas que tuvieron COVID, ¿no? Y bueno, el hecho de, ahorita, de ir a una ciudad a otra, pues está medianamente restringido. Si no hay casos, o si no hay muchos casos, está más o menos bien. Simplemente viajas con tu código verde y ya está. O sea, en algunas escuelas, por ejemplo ahorita en la universidad, lo que te están diciendo es que si sales de esta provincia, por ejemplo de Chechean, y ya de regreso y quieres ir a la escuela, tienes que presentar un examen de PCR, que es este de, para saber si no te dio. Y ya con eso no hay problema. Pero bueno, entonces, así es por aquí el rollo. Y pues ya está. Si tienen por ahí preguntas, háganmelo saber. Y nos vemos a la próxima. Que estén bien. Saludos desde el campus de Chendao Hu, aquí en Chendao, Chendao Lake. Pero que estén bien, nos vemos a la próxima. Hasta luego.